¿Qué es la diplomatura? Más actualizadas, profundizar en algunos temas, en algunos aspectos disciplinares, a los efectos de una gestión mucho más eficiente y acorde con los nuevos tiempos y los nuevos modelos de gestión de los municipios en la Argentina, en la provincia de Córdoba en particular. En una primera parte de un diplomado especialmente diseñado con el Enínder, que tuvieron cuatro sedes, Las Varillas, Generaldeza, La Carlota y Villa María, el sábado 30 estamos acreditando a los participantes en estos diplomados que exceden el número de 100. 100 personas, 100 funcionarios que han realizado satisfactoriamente el diplomado con su trabajo y su proyecto final aprobado, por lo tanto vamos a estar en condiciones de acreditar alrededor de 110 personas. El balance es muy positivo, muy positivo y lo han reflejado las propias evaluaciones por escrito que han hecho los participantes, tanto de los aspectos organizativos como el desempeño docente y, por supuesto, la temática seleccionada, los temas puntuales de la currícula, por lo tanto nosotros estamos satisfechos viendo la satisfacción propia de los participantes, que son los verdaderos protagonistas en este hacer y que es finalmente lo que nos interesa a nosotros. Bien, ¿volverá a dictarse el año que viene? Seguramente ya estamos en conversaciones, no solo con el Enínder, sino también tenemos otros ámbitos donde se están realizando, San Francisco, Belvil, Montemais, en Córdoba Capital, o sea que estamos en este momento con 9 diplomados, 9 sedes desarrollándose de distinta temática también, porque hay aquellos de desarrollo local, economía social, cooperativismo y mutualismo, es decir, son variados también los temas.